Música Ese es un infierno, no lo quiero más Ese es un infierno, no me aguanto más Si Lima fuera de veras, repetiría su cielo Que la flor de la canela, no sea loco en tu bailar Ese es un infierno, no lo quiero más Ese es un infierno, no me aguanto más El Imba que no es de veras, Lima, rectaño del vacío Del centro del Imba invierto, pues Lima solo es infierno Y se canta capital, de su elegante solar A mi más si tú te quieras, que son tanto lo que saben Ese es un infierno, no lo quiero más Ese es un infierno, no me aguanto más Lima, vieja, su salvia Vieja, vi tú a ti tierra Vieja, lleves a canela Lima, tú ni tienes cielo Y se canta capital, de su elegante solar A mi más si tú te quieras, que son tanto lo que saben ¿Dónde se puede el infierno? ¿Dónde se puede el infierno? ¿Dónde se puede el infierno? Esto es un infierno, no lo quiero más Esto es un infierno, no me aguanto más Esto es un infierno, no lo quiero más Esto es un infierno, no me aguanto más Y se puede el infierno, no me aguanto más No lo quiero más No lo quiero, no lo quiero No lo quiero, no lo quiero